Una joven fue asesinada con varias puñaladas, luego de ser tomada como rehen. Pero esta noche tenemos que hablar de otro femicidio, lo decíamos... Muy buenas tardes, queridos colegas y profesora Julia Olivella. Hoy tengo el gusto de conversarle sobre el tema contra la violencia a la mujer. Una tema ruralista. Mujeres muertas, cada día la cifra crece, niñas violadas y otras que desaparecen. Lo que se ocupa es que se castigue con muerte a cada violador porque la cárcel ya no es suficiente. En la ciudad no existe ya rincón seguro, la autoridad no aporta, les importa un culo. Gobierno estúpido con sus cortinas de humo, mujer alza la voz que todos juntos somos uno. Por un mundo tranquilo donde tú tranquila salgas, sin estar preocupada si te pones short o falda. No te quedes callada que el tiempo pasa veloz, tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. 60 mil mujeres mueren de esto cada año, ¿qué tal si a quien más amas es quien recibe este daño? Todo se paga en fianza, este sistema es un engaño, deben penarse a muerte, crímenes de este tamaño. Grita para evitar una tragedia, recuerda que tu cuerpo y tu vida son cosas serias. Convierte tu impotencia en rabia, no te calles más, tu voz puede evitar que le suceda a las demás. También existe la violencia emocional, no dejes que te celen, te prohíban cosas que te hablen mal. Si tú crees que eso es amor terminarás decepcionada y mañana te dolerás si hoy en día no haces nada. No seas parte de las cifras, la violencia de género es real, mueren miles de mujeres al año. Si ves o vives una situación de peligro, inmediatamente busca ayuda. Tú puedes ser el grito de las que no tienen voz. Recuerda, no te quedes callada. Alexis Chaires